No siempre sona duro, el más oportuno, el número uno, les gané hasta haciendo sumo, y eso que estoy delgado por todo lo que yo consumo, el vodka me ha pasado facturas más de uno. Ah, hermano, yo ya estoy tocado, estoy toco locado y voy con locos por los lados. Fuck, voy todo drogado y eso que aún no he fumado, espérate a los cuartos. Ah, espera, que son ahora, me metí una raya de farlo para morar yo. Vete con tu tía mudena, porque a mí me das toda la pena, tú eres mi alfombra. Y te piso y luego me compro otra, aquí no hay compromiso ni aviso, corta. Un corto conciso, soy breve y conciso, el piso que suelo tiene pochas. Que me suelte, porque lo piso de una pared y estoy enfrente, porque yo soy arte eternamente, yo soy permanente, porque da igual donde pise, yo soy el mejor de siempre. Última. El mejor de siempre, me gritan haciendo mierda y se me entiende, todo se comprende, la gente lo siente, esto es un modo de vida, no podrías entenderme. Entenderte porque parguelo, porque haciendo lo que haces tú no eres bueno. Te voy a meter todo el puño entero y la del pulpo, porque es un insulto pa' lo que hacemos. Me tocan los huevos, no vengas a un rondo, antes eras batallero y ahora vienes criticando a los putos batalleros. No eres músico, eres lo más rastrero del mundo entero. Ojalá que te mueras, lo queríais dentro de niños de la palmera, para que aleguéis la solución, porque está por fuera. Que me coma los huevos y que piense lo que quiera. El freestyle no se toca, porque tú eres un idiota y lo contaminas cada vez que abres la boca. Nunca compares el producto de Asia con el de Europa. Te estoy dando por freestyle, masoca. Está muy guapo ser el mejor del mundo, pero sin depol no levantan copa. Última. Puto idiota, te acabo de follar a ti y a toda tu tropa. Y yo soy Nando Classy, como Melendi junto a Stopa. Tiempo, yo. 3, 2, 1, tiempo. Siento el freestyle y los que saben sobre el freestyle razonan. Lo siento, tengo el balón, controlo la bola. Estoy mejorando la lengua española y tú degenerando como españoles viajando a Angola. Lo que haces no me mola, porque no controlas. Pareces como el baby Yoda, es una falta de respeto que te fueras haciendo que haces antes. Pa' volver lo que haces ahora. Hermanito, que eres malo. Encima, tus fotos son desastrosas. Cuando me meto tu Instagram, parece como un cuadro de baldosas. Ya lo entiendo, melómano, porque él es estaba en la cámara. Él era el fotógrafo. Parecéis dos melómanos. Y el menos malo de los dos podría firmarme un autógrafo pa' que me corra encima. Hacer mierda y también rima. Última. Y el segundo era pa' insultarte, porque no es lo mismo un cuarzo pa' un diamante. Y no es interesante ahora cuando ya te folle antes. Pensaba, pensadita, otra de esa mupita. Si no tiene un folio enfrente no se excita. No se corre, esta puta lagartiza. Porque es malo, yo me muevo por la brisa. Pero espera, chica, que yo sé lo que te pica. Y sé que si yo rapeo la situación se complica. Yo, es lo que te dinamita. El que no entiende lo que hago siempre viene y lo critica. Que te folle, que te folle, maricón. Sabes que tus rimas son obvias. Creo que tú estás en la inopia. Y si me fui de la palmera fue por mi cuenta propia. Shit. Y no mi cuenta de Instagram y tú criticas. Las fotos que me hago son marica. Pero siempre veo like en Insta y es de esa mupita. Y me pon un comentario, me gustas, me necesitas, puta. Me trabo y lo hago bien, porque yo lo hago fetén. Porque no pierdo la fe. La casita del Les, porque siempre estamos ahí. Te lo tiramos hueco. Última. Lente de gasilín. Puta, lete de gasilín. Quiero a mí, el gasilín. ¡Lete de gasilín! Quiero lentes pa' ver a mi gente gasilín. Tiempo, tiempo, joder. Lente de gasilín. ¿Qué va? Replica. Replica. Va, va. Vale, podéis. Una, vale. Que si no estamos todo el día. Tres, dos, uno. ¡Se la lleva Astro, Río Palentea, Jailín!